El Manuevo 2023, el Manuevo Vivo Viva Otro tema nuevo en la ignoranza Para los peores de la fila Y eso va Para toda la gente enamorada Que bonito ¡Van! 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 Con la dinastía de brazos ¿No? ¿Tú que me amas? ¿Por el mundo y de dónde está ella? ¿Tú? ¿Tú que me amas? ¿Por el mundo y de dónde está ella? ¿Y si me entro en la paladeta del bebé, Que es el tiempo de la ciudad sin olvidar Que bonito señores, señores, eso es algo de la música Tierra, 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 tierra Tradición, tradición con corazón en esta noche Que bonito señores, señores, muchísimas gracias Que Diosito me los bendiga a todos Gracias por estar bailando y gozando